¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¿Qué haces aquí? Dios, Dios, ¿y esos relámpagos? ¡No, no, no! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Corre, corre! ¡Un pollo! ¡Corre! Dios, Dios, está muy cerca, está muy cerca ¡No, no, no, no! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Por favor, corre, 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 corre! ¡Vamos! ¡Está muy cerca, está muy cerca! ¡Por favor, este... Este camino es infinito ¡Está detrás de mí, está detrás de mí! ¡Viene, viene, viene! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Estoy súper alto! ¡No quiero contarla ya! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dios! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ya no está! ¡Se fue! ¡Ah! ¿Es de ella? Vale Parece que... ¡Se detuvo! ¡Ah! ¡Qué alivio, en verdad! Pero me ha robado todo Y ahora... Vaya que esto fue... Bastante aterrador, gente Dios, por favor, no hagan esto ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué parece como si la zona estuviera cubierta de sombras? Este es el lugar donde estaba antes Ok Tuvimos un descanso y camaminemos simplemente Es de día No sabemos que lo haya detenido Ni que es lo que haya ocurrido, pero... Debemos agradecerlo Ok ¿Y eso? ¿Un camino de... ¿Un camino de oro? Esto no estaba antes, ¿o sí? Vale, será mejor que vaya a ver qué es esto Me lleva de nuevo arriba No creo que sea buena señal, pero... ¿O quizás sea una trampa? Como sea, ya me sé sus trampas de Herobrine Si vuelvo a intentarlo, no caeré en ella Lleva hacia abajo de nuevo ¿Qué es esto? ¿A dónde me estará guiando? ¿Y por qué la zona se ve...? ¡Ah! ¿Un... ¡Cofre! Espera ¿Esto de quién ha sido obra? ¡Ah! ¿Bloques, cubos, piedra brillante y una cabeza? Esto... Esto parece ser... No, 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 no No puede ser... Pero ahora explico... Ahora esto explica cómo es... Que Herobrine se detuvo Miren toda esta zona Porque parecen sombras Como si... Y aquí el lava muy extraña Vale Parece que... Alguna entidad buena Ha detenido El ataque Pero... No... No reconozco a quién No reconozco a quién es Quizás sí ¿Quién ha sido? ¿Herobrine? Ha sido detenido por alguien Pero... ¿Nodge? No, no, no Este no es su modo de operar Lobo, claro que no Él simplemente... Spawnea cuando... Cuando requieres objetos Pero... No de esta forma Steve de diamante y de luz Simplemente son un apoyo en combate Pero... ¿Y esto quién es? Eh... ¿Qué? ¿Mis objetos? Un libro Apareció un libro Envíame Envíame Y unos asteriscos muy extraños ¿Qué significa esto? Envíame Enví... Ah Quizás Los asteriscos Espera, espera, espera Estoy entendiendo Estoy entendiendo Los asteriscos Representan Un ritual Vale, estoy entendiendo Entonces lo marcaba de esta forma Y ahora Marcaba tres así Sí, ¿no? Era tres así Luego Así de nuevo Oh ¿Será que esto? Eh Ya no tengo más oro Lo... Ya no tengo más oro El libro... ¡Ah! ¿Qué más? Dios Vale No había visto que había más Vale, parece que es tres Ostras Si esto es verdad No, 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 no Vale, vale ¿Será que estamos A punto de presenciar algo Increíble? Envíame, envíame Pero... Send me ¿Qué es lo que tengo que enviar? ¿Tengo que enviar a alguien? ¿Algo? Vale La cabeza Supongo que es para esto Si se asemejan A los rituales anteriores Será de esta forma Pero... Vamos a ver Oh Vale, vale En teoría debería ser Como de esta forma ¡Ah! ¡Funciona! ¡Funciona! Pero... Ok, ok, ok ¡Eh! El agua se congela No, no, no No te congeles No te congeles Por favor Pierden poder Si es que funciona Vale ¿Y ahora? Está hecho ¿Qué falta? ¿Será el agua Que se congela? Pero... No, no, no En teoría Eso no debería afectarlo Sí ¿Qué es lo que falta? No te congeles Agua, por favor A ver Parece ser El inicio De un ritual De invocación Pero... Es verdad El libro El libro ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Dios! ¡Está funcionando! Sí, 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 sí ¡Dios! Por accidente Tira el libro Y se ha activado Oh, por eso significaba ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Se fue! ¡Desapareció! ¡Para eso era el libro! El libro decía Envíame Se refería a que Lo pusiera dentro De esto ¡Hola! ¡Perfecto! Ha aparecido Ni siquiera he visto Que ha aparecido No me ha dado tiempo De razonar Que ha aparecido Pero parecía ser Espero yo Que sea bueno Por el efecto Que aquí Presencia Parece que sí Nos ha ayudado Deteniendo a Herobrine Vale Oh, qué guay ¿Y ahora qué? No conozco Cómo opera Este personaje Esta entidad No conozco ¿Qué es lo que hace? Vale Y no sé por qué Me ha enviado A que lo invoque Justo en la cima De esa montaña Pero Parece que ha salido bien Ni siquiera yo ¿Eh? Limantes Genial, genial, genial Oh Vale Es bueno, es bueno, es bueno Pero Debemos tener cuidado No sabemos cómo opera Qué es lo que hace Y a qué llamado recorre Oh Cada vez estamos más cerca De ir a por Mike Está tan solo de recordar Cómo Se lo llevaron Dios, tengo que ir a por él pronto Pero no puedo solo No puedo solo Ok, con esto ¿Y esto? No lo había ¿Y esta esfera? Chicos ¿Y esta esfera? Díganme que no estaba ahí antes ¿O sí? ¿Estaba aquí antes? No, 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 no No había nada Hay algo dentro del No, no, no Ah, no Es el efecto Son los corazones Que salen del ritual ¡Eh! ¿Otra más? ¿Y estas qué hacen aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué representan? Tengo mucho diamante Pero Vale ¿Podré subir algún? ¡Oh! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Mira esta bola! ¡Oh! ¡Una bola gigante! ¡De hora ha aparecido! A ver ¿Puedo subir a ella? A ver, a ver Tranquilos, tranquilos ¿Puedo subir a ella? Por favor Dime Que sí Ha aparecido De la nada Por un segundo Creí que eran Oh Por un segundo Creí que eran Una especie de Meteoritos ¡Eh! ¿Desapareció? ¿Desapareció? ¡Eh! ¡Allí está otra vez! Tengo que entrar a ella Tengo que entrar a ella Quizás por la El puente No, no, no Es muy peligroso Es muy peligroso ¡Hala! No sé ¿Será esta entidad La que está produciendo Todos estos fenómenos? No sé Pero yo En verdad Quiero subir Arriba de alguna Quizás pueda A ver A ver ¿Cómo subo? No tengo tantos bloques Y No siquiera ¡Eh! ¿Hay algo saliendo de ella? Es como Es como agua Es como agua ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Y esta agua? Ok, ok Es como si me estuviera guiando Vale Entiendo 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 Tengo que subir A esta parte Vale ¿En dónde está? Aquí está Dios ¿Qué habrá dentro de allí? ¿Qué habrá dentro? Y es una zona Super gigante O sea Espero que Haya algo dentro Mírenlo, mírenlo Sí, sí, sí Veo luz Veo luz Dentro de De la zona Si es alguna especie De ayuda O O O algo que pueda Ayudarnos contra todo esto Vale Ya estoy por Llegar Simplemente Tengo que saltar bien aquí Vamos Vamos Está super gigante Puedo Ahí está ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¡Ostras!